¿Cómo están amigos? Gracias por ver este vídeo. Seguimos hablando respecto a la devolución de aportes de la ONP. Y es que ahora el presidente del congreso ha asegurado que si el ejecutivo observa el proyecto de ley aprobado, ellos irán por la insistencia. Es decir, lo van a promulgar de todas maneras aunque el ejecutivo lo observe y no decida promulgarlo. Pero también ha indicado que va a tomar, a recoger las observaciones que haga el ejecutivo. Pues de repente entre estas observaciones da algunas alternativas para dar solución a los aportantes y exaportantes y pensionistas de la ONP. Por derecho el estado tiene que hallar una fórmula. No puede salir a decir no hay plata. Tiene que encontrar la fórmula. Es inconsecuente decir que no hay plata para darle a estas personas que aportaron, a las que se les hicieron los descuentos y que nunca recibieron absolutamente nada. Que el estado simplemente diga no hay plata. Hacer perro muerto eso no puede ser. Estas fueron las palabras que dijo el presidente del congreso Manuel Merino. Días atrás también el presidente del congreso informó respecto a la devolución de aportes de la ONP. Nos tocará defenderlas hasta las últimas consecuencias. Como sabemos el ejecutivo tiene hasta el momento un plazo de 15 días hábiles para poder promulgar la ley que permite la devolución de aportes de la ONP u observarla. Si es que no hace nada durante este tiempo como ha pasado antes con el retiro del 25% de la AFP, el congreso podría promulgarla por insistencia. Ahora bien, también hay una posibilidad de que el ejecutivo presente una demanda de inconstitucionalidad debido a que ya anteriormente han planteado esta posibilidad y la intención de hacer una denuncia de inconstitucionalidad si es que se llegaba a aprobar esta ley que permite el retiro facultativo de aportes a la ONP. Estimado amigo, ¿cuáles son tus opiniones? ¿Qué es lo que piensas que pueda pasar? El congreso está decidido a defender la ley que ha aprobado incluso ante el Tribunal Constitucional, pero recordemos que el Tribunal Constitucional ya le ha denegado y ha dejado sin efecto la ley que el congreso aprobó respecto a los cobros de peajes, que fue una ley que también fue muy cuestionada y luego de presentarse una demanda ante el Tribunal Constitucional, este falló en contra del congreso y dejó sin efecto la ley aprobada. Déjanos tus comentarios, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Nos vemos en una próxima publicación, suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho y que Dios te bendiga. Ya esta fue aprobada, ya se envió al presidente para que le publique, pero también del Ejecutivo se ha dado a conocer de que esto no se va a ejecutar. En todo caso, ¿la aprobaría por insistencia? Primero habría que esperar cuál es la observación que hace el Ejecutivo, porque a lo mejor en esa observación que hace, da alternativas. Y estas alternativas podrían ser recogidas por el Legislativo en la competencia que tienen las comisiones ordinarias. Y si las comisiones ordinarias no recogerían y irían a la insistencia, naturalmente el congreso tendría que ir a insistencia y serán los votos los que pueden determinar tener los 66 votos que significan para una insistencia. ¿Un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el...? No, de ninguna manera, al contrario, este es un tema de responsabilidad social. Y el congreso lo que ha hecho es responder a una necesidad y a un compromiso que debe tener el Estado con los trabajadores del Perú, que han hecho sus... si bien es cierto no son aportes laborales... Lógico, porque nadie sabe cuánto ha ganado. Son descuentos que se han hecho y la ONP tiene las cifras. La ONP no es ajena a saber cuántos ciudadanos nos han aportado, cuántos dejaron de aportar, cuántos se quedaron con 19 años que no tienen pensión, cuántos han aportado 5 o 10 años y ya están en el límite de edad que no van a poder seguir aportando y, consecuentemente, no se le puede hacer perro muerto a esas personas. Tiene que responder el Estado y esperemos que dé una fórmula de respuesta a la responsabilidad del Estado, más allá de que diga que la situación económica no permite pagar, sino que tiene que dar fórmulas que se pueda cancelar y se pueda cumplir con esa gente. ¿Tendrá que investigarse dónde está el dinero y qué pasó con él? Todos sabemos que hay una caja única y ha sido distribuida. Lo que yo diría, y yo espero que el Parlamento Nacional, que tiene una comisión encargada de la reforma laboral en la parte, digamos, pública y privada, sea de los planteamientos y sean los planteamientos más adecuados para que estos problemas que teníamos el día de hoy no los tengamos el futuro. ¿No se estaría viendo el gobierno como una caja donde se puede sacar y sacar y sacar dinero sin pensar las consecuencias que puede traer? Lo que yo diría es que más bien ha faltado mayor análisis y respuesta por parte del Ejecutivo en la emisión de los bonos que se han dado, en el sistema de deuda social que se tiene pendiente y que debía haberse implementado en esta consecuencia, donde tenemos problemas económicos, donde tenemos problemas de la pandemia, para que haya una tranquilidad en la población, que vea que el gobierno está respondiendo de una manera responsable para cumplir con la deuda social que se tiene con el pueblo.